Estamos haciendo una colecta de sangre, estamos desde las 9 y media de la mañana y vamos a estar hasta la 1 del mediodía, hasta las 13, así que si se pueden acercar, genial. ¿Cuánta gente se ha arrimado hasta el momento? Hasta el momento venimos bastante bien, desde que llegamos han arrimado ya como unas 6, 7 personas y siguen sumándose, así que bastante bien. Doctora, ¿por qué es tan importante donar sangre? Es muy importante la presencia de donantes voluntarios de sangre, que donan cada cierta periodicidad como un acto voluntario y crónico, porque de esa manera siempre se asegura que haya un pool y un stock para la gente que lo va necesitando. Por eso siempre es importante, además de los donantes de reposición, cuando piden para algún caso específico, que las personas que puedan sean donantes voluntarios para que siempre esté el pool. ¿En esta oportunidad empleados de la municipalidad o también públicos en general? Público en general. Cualquier persona entre los 16 y los 65 años puede acercarse a donar. ¿Hay que venir en ayunas, desayunar? Sí, eso es un tema que siempre genera bastante duda. Hay que desayunar. Cuando uno se va a hacer análisis de sangre, eso sí hay que hacer ayunas, pero cuando uno va a donar sangre, hay que desayunar bien. Hay que tratar de no desayunar súper pesado, con muchísimos lácteos, manteca, pero un desayuno normal, café con leche, té, unas tostadas, hay que desayunar y tomar bastante líquido. ¿A partir de qué edad están ya actos para donar sangre? Desde los 16 años actualmente se puede donar sangre, y hasta los 65. Por ejemplo, si he tenido COVID en estos últimos días, o por ejemplo algún tatuaje, alguna enfermedad, ¿se puede? A ver, para donar, en el momento de la donación hay que estar sano, 100%, ¿sí? Si la persona ha tenido COVID, pero hace ya varios meses, no hay ningún problema. El tema de los tatuajes tiene que pasar un año desde la realización del tatuaje para poder donar.